La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Espai, espai, ma, ¿qué te pasa? Que te voy a embarazar ¿De verdad? ¿Y de quién es el padre? ¿Quién es el padre? Flas ¿Flash es el padre? Wow ¿Tú crees que se va a ser responsable de su hijo? Este chico iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta que ahí estaba la cueva del duende Así que el chico muy curioso quería ver qué había dentro de la cueva del duende Así que estando en el lugar escuchó que el duende lo iba a atrapar ¿Tú crees que el duende lo atrapará? El árbol del coco Sí, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo Amiga, ¿te diste cuenta de que ahí están las hermanas de las princesas? Sí, amiga, porque yo las acabé de ver con Mario Bros Vamos a pedir una foto, amiga ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Mira que ahí está saliendo con Mario Bros! El duende la embarazó Sí, ya se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica Sí, ¿viste? Por eso es que yo no te dejo ir a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? ¡Fla, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy jugando con mis amiguitos! ¡Estoy loco, loco, loco! ¡Estoy loco, loco! ¡Estoy loco, loco! ¡Estoy loco, loco! ¿Tú crees que dejaron jugar a Hall? ¡Hall, Hall, ¿qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Estoy loco, loco, loco! ¡Estoy loco, loco, loco! ¡Estoy loco, loco, loco! ¡Estoy loco, loco, loco! ¡Estoy loco, 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 loco! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Mira más, lobré la puerta! ¡Tía, sí se dio cuenta que Mario Bros. acabó de atrapar algo! ¡Tía, atrajo un caracol maligno! ¡Uy, no, tía! ¡Vamos a ayudarte a que le pique! ¡Tía, mira que llegamos tarde! ¡Tía, el caracol se lo comió Mario Bros. ¡Qué pena, mira! ¡Spa, Spima! ¿Qué estás haciendo aquí en el parque? ¡Estoy cuidando el parque! ¡Ah, tú eres el guardián! ¿Qué? ¡Jol, hol, que salen aquí! ¡Cuidando el parque! ¡Spaima! ¡Mira un ladrón! ¡Mira un ladrón! ¿Tú crees que ellos son muy buenos cuidando el parque? ¡Este chico atrapó al duende! ¡Tía, mira que ese chico está pidiendo ayuda! ¡Oye muchacho, ¿qué te pasa? ¡Acabo de atrapar al duende! Así que la señora fue ayudarlo. ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? ¡La bruja que enamoraba a los hombres! ¡Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? ¡Sí, ese enamora a los chicos! Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico. ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? ¡No!